Ojalá que el idiota de Rebeca haya secuestrado a Angeli. Ahora sí lo tendría en mis manos. ¿Dónde está Rebeca? Y quiero la verdad, Romina. Necesito saber dónde está. ¡Respóndeme! ¿Dónde está Rebeca? Te exijo que me digas. Aquí estoy. ¿Con qué derecho vienes a gritar aquí a mi oficina, eh? Y a gritarle así a mi asistente. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Angeli? Y no me digas que no sabes. No voy a saber yo. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Yo no soy su nana. No sé dónde está. Pues no te creo. Es tu problema. Yo he estado aquí todo el día trabajando. ¿Verdad, Romina? Díselo. Sí. Sí, licenciado. Así es. La señora ha estado trabajando todo el día conmigo aquí en la oficina. ¿Ves? Así que ve a buscar a la mosca muerta de Angeli a otro lado y a mi hija en paz. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí, mi amor? Discutiendo con Rebeca. Ay, no. No sé qué me pasa, hijo. Pero tengo como un mal presentimiento, no sé. No te hace bien preocuparte así, mamá. Ya te dije que no pasa nada. Cálmate. Ay, ¿cómo quieres que me calme, hijo? No. Siento una angustia muy grande en el pecho. Algo me está oprimiendo el corazón. No sé qué es. ¿Sabes qué? Debo hablar, dormida. No, no, no. ¿Para qué? ¿Sólo la vas a preocupar? Mira, mejor ayúdame a revisar unos menús que tengo que presentar en la escuela de gastronomía. ¿Va? Hola, cuñado. Sí, sí. Qué gusto escucharte. ¿Qué haces? ¿Todo bien? No, no, no. Ya hablé con Rebeca y me aseguro que no sabe nada. Al parecer ha estado todo el día en su oficina. Ya estoy desesperado, Santiago. Angeli sigue sin contestar su celular. Estoy seguro de que algo le pasó. Oye, tranquilo, cuñado. ¿José Emilio? ¿Qué está pasando? Por favor, no me ocultes nada. Angeli no aparece por ningún lado. ¿Qué? ¿Cómo que Angeli no aparece? Así es. Y José Emilio está tan preocupado que fue a hablar con la gente Corral para ver de qué manera nos puede ayudar para encontrarla. Tranquila, Cristina, tranquila. A Angeli no se lo puede haber traído a la tierra. Verás que pronto va a aparecer. No te preocupes, ya verás. Así sea. ¿Sí? Sí, pero qué cinismo el de ustedes. Padre, despregonzados. Ya perdieron el menor sentido de lo que significa el pudor y la decencia. Y tú, Cristina, eres una maldita hipócrita delante de todos, fin que ser una mujer recatada y decente, pero a puerta cerrada. Dios nos libre de tu conducta ligera y descarada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Mónica? Mónica, basta, basta. Mónica, basta, basta. No viene el caso. ¿Qué cantidad de tonterías dices cuando estamos tan preocupados? Para tu información, Angeli no aparece. La han buscado por todas partes y no hay señales de ella. Para ser franca, me importa un reverendo comino lo que le pase esa mustear llorona. ¿Por qué siempre tienes que ser tan egoísta, Mónica? La situación puede ser muy grave, ¿qué no te das cuenta? Obviamente no. Ay, por favor. Contigo es por demás, Mónica. No hay nada que pueda conmoverte. Por favor. No veo por qué hacen tanto escándalo. Angeli puede estar de compras o con una amiga, qué sé yo. Qué equivocada estás, Mónica. Todas las sospechas indican que Rebeca está detrás de la desaparición de Angeli. Voy a la fiscalía para encontrarme con Luciano. Misael. Este es el momento perfecto para que presiones a tu abuelo y lo convenzas para que te firmen los documentos del préstamo bancario. Olvídalo. Mi abuela a fuerza quiere que José Emilio revise y dé su opinión antes de que firme nada. Eso no va a poder ser. Porque José Emilio está muy ocupado buscando a su mujercita que está desaparecida. Por favor, Dios mío. Cuido a mis hijos. No sé dónde están mis hijos. Solo tú los puedes cuidar. ¿Te das cuenta, Fátima? No debieron detener a Luciano. Podrían haber citado a mi cliente y él se hubiera presentado. ¿Por qué no me dejan estar con los niños? La mamá de los niños ya está con ellos. No. No, no puede ser. No entiendo, mamá. ¿Cómo pudiste hacer algo así a mí, papá? Te pasaste cañón. Lo detuvieron por tu culpa. A ver, a ver, a ver, a ver. El que cometió el delito fue su papá. ¿Yo qué culpa tengo de que él se los haya llevado sin avisar? Yo no quiero vivir contigo. Quiero estar con mi papá. Y con Fátima. ¡Fátima! 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 ¿Cómo que José Emilio no te contesta? No lo sé, abuelo. A mí también se me hace extraño. Porque le marco y me mando directo a Buzón. Y por más mensajes que le he dejado, no se ha reportado conmigo. Abuelo, escúchame. Si no firmamos este contrato pronto, la empresa Bursalti, que nos dará el préstamo, no va a respetar las condiciones que negociaron conmigo. Nos vamos a perder de una gran oportunidad. ¿Qué pasó, papá? ¿Me mandas a llamar? ¿Qué necesitas? Sí, sí, hija. Pasa, pasa. ¿Sabes por qué José Emilio no ha revisado el contrato del préstamo? Sí, sí. José Emilio ahorita está resolviendo un problema personal y no creo que en este momento pueda leer ese contrato. Pues ni hablar. Tendré que firmar la autorización del préstamo. Es aquí, ¿verdad? Así es. Y listo, hijo. Perfecto. Dígame, patrona. Rufino, ¿qué información me tienes sobre los movimientos que ha hecho Rebeca? Después de que salió del restaurante, tomó dirección a hacer una casucha abandonada. Ahí por las afueras del barrio donde ella vivía. Y de ahí se regresó al corporativo. ¿Viste si Angelí estaba con ella? Rebeca llevó el edificio con alguien más, señora. Pero, la mera verdad, no sabré decirle si esa persona es la señora Angelí. No pude verla bien. Ahora más que nunca debes de seguir los pasos a Rebeca. Y si esa persona es Angelí, quiero que le tomes fotos, video y me los mandes. Capichi, Rufino. De lado, señora. Ojalá que el idiota de Rebeca haya secuestrado a Angelí. Ahora sí lo tendría en mis hermanos. ¿Qué? De lado, träe de Rebeca. Gracias.